Los jefes de los departamentos de agricultura de varios estados norteamericanos comentaron a la prensa los resultados de su viaje a La Habana. Desde el año 2000, la ley de reformas de las sanciones y ampliación de las exportaciones permite a Cuba comprar alimentos en Estados Unidos, aunque en condiciones completamente desventajosas. La misión de los departamentos de agricultura de los estados no es una misión de comercio, no realiza operaciones comerciales, pero regresaremos y nos comunicaremos con el sector privado, que es quien realiza estas operaciones, y con el gobierno federal para transmitirles la información que hemos acumulado acá en Cuba. Los representantes agrícolas mencionaron sus impresiones acerca de los diferentes encuentros sostenidos, haciendo especial énfasis en su reunión con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Antier en la noche pudimos compartir con el presidente, tuvimos un contacto con el presidente y nos hemos encontrado con otros funcionarios y empresarios. Cuando tuvimos nuestra reunión con el presidente Díaz-Canel, le referimos que las iniciativas que se están desarrollando en Cuba obtendrían la atención del comercio internacional. El comisionado de agricultura de Louisiana, Michael Strain, respondió una pregunta acerca de los obstáculos que suponen las restricciones financieras aplicadas por Estados Unidos contra Cuba y sus consecuencias en las exportaciones de alimentos. Son cuestiones complejas entre los dos países. Una pregunta anterior se refería a acciones concretas que pudiéramos realizar al respecto, y una, durante nuestra conversación con el presidente Díaz-Canel fuimos invitados a seguir viniendo a hacerlo de manera continuada, y seguir realizándolo de esa manera sería una forma de mover la aguja de alguna manera para la mejora de las relaciones, y es algo, es la vía que tenemos y es algo que nos anima mucho a seguirlo realizando. Los directivos de la Asociación Nacional de Departamentos de Agricultura de Estados Unidos expresaron confianza en las posibilidades de una mejor relación entre su país y Cuba, un optimismo presente a pesar de las limitantes por la política de máxima presión aplicada desde Washington. Javier Ortiz, Canal Cubano de Noticias.